Vyper Que fea huevado Queen of fame vs Vyper Copper vs Vyper 2 a 2 A ver Cuando no se que hacer Me pongo a ver videos para ver como le juegan Primer punto Blink, Laziz Esta vez es el 21 de agosto de 2017 Este video Igual lo voy a ver por este caso Maxeas Más trocera contra un Vyper Puede ser porque el Vyper farmea Y no creo matarlo con el veneno Sería un poco difícil Acá me voy a chorar yo Toma golpe Toma Toma En medio Los Laziz son todo Si no sabes Laziz Y eres medio Puta pantas La mierda Tranquilo viejo Mira cuánto daño me ha hecho Que feo jugar contra Vyper Me lastima demasiado Si hermanos no le voy a jugar con veneno Porque me voy a bajar mucha vida Yo voy a jugar con Con tercera Que horrible ese héroe Lo que he visto Lo que he visto es que en medio Compran un huevo de curas Para no perder su línea Como todo es Laziz ¿Hasta la vista? Lo que voy a jugar con T viaje Lo que Te he visto Fulpikoff Oh mierda Me lastima Hice un gol ¿Por qué mid? Porque... Creo que he jugado a una cuenta bajita Es Divine Me lastima Este Vyper Juega bien No es malo Esa Vyper juega bien, no es malo Osea solamente me han jugado a farnear Pero ya me planteo su juego Ya Alto que no mas ese Vyper sabía lo que estaba yendo Alto que no mas ese Vyper sabía lo que estaba yendo Tiene atos Ah la mierda Me voy a morir Más muerto Puta me cagó su atos Lel Me están matando Y son anciens No son nada malo Nadita, nadita malos Uy que fe, tiene radians de espectro Ya voy a sacar radians Me da miedo el Viper por su atos Necesito a alguien más para matar No quiero pelear contra el Viper Me gana ahorita Quiero hacer split push Y full pick offs Farmear como loco Este por ejemplo Es un pick off Ay mierda Que chucha fue Que chucha fue Ay televisión Puta madre Qué rico es Por Quack Ayúdalo puedes heal Fuentes a Lamos, no lo va a ayudar ahí Ah Chápalo Ay no jodas pues a mi me he regresado No, yo quiero ir Armadísimo Ya estoy, ya he hecho He hecho una build antiguísima A ver que déjame Voy a iniciar peleas creo Acá estoy Mátenme Qué goce me ha iniciado No No, puta madre Este Axe es bien tóxico Jugará bien y todo, pero es bien tóxico Ayayay Ay mierda Me asusté weón, por eso me tire de caber No se No se No se No se No se Joder, carajo. Ellas han jugado bien, solo que... A poco son muy buenos, pues. Serán buenos en la línea y todo, pero... En la ejecución, puta, abrir mapa, esas vainas, se quedan. Por eso yo me arme más, porque es como que se estancaron muy fuerte. Porque yo sé abrir mapa, puta, me armo más porque abro el mapa. ¿Por qué no estamos aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mátame lo sardo! ¡Aaah! ¡Para, ¿se quiere matar al Galo o no aviso? ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ahí viene el Viper! ¡Me voy por otro lado! Si viene por un lado, me voy por otro lado. Creo que debe morir. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Causita! ¡Ah! ¡Uy! ¡No jodas! ¡Me voy a morir! ¡Aah! ¡La mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me han perseguido hasta el fondo! ¡Desde acá! ¡Todo esto! ¡Hace años! ¡O hace tiempazo! ¡Que no jugaba Queen of Pain! ¡Muere, te bastardo! ¡Muere, de nuevo! Los oleos, ese Viper, ah! ¡Checa! ¡No tienes greba! Estoy seguramente. ¡No tienes greba! Por más que no sepa jugar medio, o no sepa jugar queen... puta hay cosas que se hice, pues... El tiempo de los ítems, saber cuándo pelear y cuándo no, no sé qué ítem sacar bien todavía, pero noción de juego sí tengo, porque juego bien, como he aprendido a jugar bien una posición, hay cosas que sí, que sí me sirven pues, a la mierda, a la mierda, wey, me quemaron. Es el proceso 100% de improvisación, claro, yo improviso nomás, el Viper sacó Maydas, ese Viper creo que es el que jugó mejor, el que jugó peor creo que es la Phantom, muy bajo, se ha sacado Maydas cuando está perdiendo, antes tú podías sacar Maydas y te recuperabas, ahora ya no, porque Maydas es más caro, mucho más caro, no paga ya sacar Maydas para recuperarse. Ah, la mierda, jejeje, ahí ya, ahí ya bombolazo, ah, la mierda, no, puta madre, no sé mi tercer poder, no puedo solearme a este mogul. Déjeme vas. 6.3 tiene esa cuenta, no sé.